Lo que te transmite es que estás solo ahí dentro, tú, tu coche, no hay nada más. La pista y desconexión de todo. Soy Manel Colsa, tengo 28 años, soy de Vendray, de un pueblo de Tarragona y nada, soy camarero y piloto de drift. Mi día a día es un poco complicado, la verdad, en no parar, todo el día trabajando. Estoy por la mañana en el bar, ahora a las 7 y media hasta las 3 de la tarde y luego el bar se queda abierto, pero yo me voy al taller. Me voy con un preparador de coches y ahí estoy toda la tarde hasta que nos dan las mil. El drift lo conocí un poco de rebote, la verdad. Yo quería ser piloto de rallies, lo que cuando cumplí los 18, unos colegas se fueron a los circuitos y tal, que había el Campeonato de España y eso. Fui a ver una carrera, fui y ellos también lo practicaban, me cambió el chip. Empecé en el drift con 18 y 6 meses, que es cuando me compré el primer BMW. Y ahí ya pues empezó la locura. Empecé con un 320i e46, luego bajé a un e36 320i también y ahí ya dije que me tenía que hacer un coche. Quería correr el Campeonato y bueno, como mi sueño era correr en rallies a nivel del panorama nacional, pues quería hacer lo mismo pero en el drift. La sensación que te da el drift es increíble, tío. O sea, que vas a fondo, vas de lado, vas todo controlado, tío. El que no lo haya visto, que lo pruebe, se suba de copi, que lo viva, pero que se prepare que se va a arruinar. ¿Cómo aprendí a dristear? Buena pregunta. Como mucha gente, en la calle, los polígonos. Empecé primero en un descampado de tierra y haciendo ochos y probando, luego a un polígono donde no hay nadie y luego pues ya carreteras. ¿Qué no se tendría que hacer? Pues sí, no se tiene que hacer. Pero si no hay circuitos, en esa época sí, ahora no. La historia del E30, la verdad que iba a ser un S13. Vino un poco como de rebote. Yo estaba preparando el S13 y llegó un punto que me quedé sin dinero. Yo no tocaba tanto los coches como ahora. Me salió cambiar el S13 por el E30. Me daba dinero y todo lo que había invertido yo en el S13 me lo quedaba. Entonces ahí vi un respiro. El E30 cuando me llegó venía con un kit de M3 en fibra y sin motor y sin nada. Solo venía con las barras. Cogí, vendí todas las piezas del S13, vendí todo lo que había y con ese dinero mandé el E30 a que me lo prepararan. Un poquito solo. Ojalá fuera todo. Que luego lo tuve que volver a rehacer en otro preparador. Desde que compré el chasis del E30 hasta que lo pude acabar, pasaron cuatro años y medio y algo más de 35.000 euros. Muchos dirán, joder, 35.000 euros en un coche de carreras. Y luego son ellos los que van con un coche nuevo de 35.000 euros o 40 o 45. Mi coche de calle me costó 2.000, 3.000 euros y enfoco mi vida aquí. El E30 lleva un motor de Supra, del MK3. El 7M GTE, un 3.000 turbo. Mucha gente me dice que si es el 1JZ o el 2JZ y no, es más antiguo. Son delicados y todo el mundo que tenga un 7M lo sabrá. Pero yo con el mío hoy por hoy estoy muy contento. La última vez que sacamos el coche del banco salió con 445 caballos y íbamos soplando a un kilo. Ahora vamos soplando a 1 o 2 y más o menos estaríamos dando unos 480. El problema del E30 es la fiabilidad que tiene. El coche en su día daba 150 caballos y le estás triplicando la potencia. Entonces va a partir por algún lado. El problema que tengo ahora mismo últimamente son palieres. Que he cambiado la conducción un poco porque era muy agresivo. Pero la verdad que si el coche no excede más de la cuenta, ya hay un puntito que es un poco fiable. Un poco. Bueno chavales, tres pasadas calentando. La cuarta vamos a darle paliercao, ¿vale? ¡Vamos! Accidentes algunos he tenido con el coche de drift. En Cartagena de 2021 dejé pasar a un coche delante que el chaval conduce bien. Le dejé 150 metros de distancia y cuando yo salí a hacer mi vuelta a fondo, él justo había trompeado de un cambio de rasante donde no se veía bien. Era de noche, no estaba muy iluminado. Y claro, yo justo con el pilar del coche no lo vi. Y me di cuenta porque mi pareja hizo un plan de... Y yo ahí ya clavé frenos, pero ya era demasiado tarde y doblé la otra rueda dos centímetros para atrás. Un poco de fibra y alguna tontería más. En Andorra perdí la misma rueda del mismo eje dos veces. La primera fue segada de tornillos y ya está, sin más. Iba derrapando y se fue. Y la segunda sí que hizo un poquito más de daño. Justo iba en el lado contrario donde iba apoyando. Se metió la rueda por debajo. El coche se levantó. Hostia, y disco, los dos brazos, doblé la suspensión. Esa pérdida de ruedas fue dolorosa. Para recomendarle a alguien que empiece en el drift, lo primero un simulador. Está visto y comprobado que hay gente que viene de simulador y llega al circuito y la verdad que bien. No en mi caso, pero ayuda mucho. Y luego la otra es entrenar mucho. Comprarte un coche que haya bien de recambio, como puede ser algún E36, aunque ahora está en el precio por las nubes. Pero algo así de 150, 200 caballos, con 200 ya puedes hacer cositas. Entrenar, entrenar, entrenar. Y ya pues si te gusta, liarte la manta a la cabeza y arruinarte de verdad. Hay mucha gente que dice, qué cabrón este tío, no veas. Y no entrena nada. Es que me pongo a ver el vídeo, estudio mucho, miro mucho la trazada y me como mucho el coco con eso. Y luego cuando llego a pista, pues es solo hacer lo que tenía pensado. Y es que sale solo, tío. No tengo ni simulador en casa, no tengo nada. Yo es todo mi cabeza y cuando llega el día de la carrera. Yo el E30 lo he sacado tres tandas con él. Todo lo demás ha sido campeonato. La situación en España, la verdad, que está un poco jodida. Tenemos muchos circuitos cerrados por el mal comportamiento de mucha gente. La gente que, por ejemplo, ha pisado el campeonato, tú la ves en tandas y como que tiene más respeto por el circuito, más respeto por todo lo que hay ahí y luego en pista también. Lo que mejoraría yo en España es que no se abrieran más circuitos. Es la única cosa que mejoraría. Entonces la gente podría entrenar más e ir y practicar de verdad como se merece el drift. Yo vivir del drift no lo espero. Ojalá, pero no. Entonces hay que ser realista. Aquí en España espero estar por arriba. Y luego me gustaría ir al campeonato de Europa. Y allí, pues, ni quesea clasificar. Yo hice el coche para correr el campeonato de España. Y a mí lo que me gusta es competir. Ir a entrenar está bien, con los colegas te lo pasan bien y demás. Pero a mí me gusta la competición. Soy competitivo, lo llevo así de serie por dentro. Los nervios esos que tienes, que los jueces estén ahí. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y hacerlo y que te puntúen, que te comparen con demás. Estés por encima siempre. Y esas cosas, pues, la verdad que me gustan. Vamos al lío. Empezamos. Miramos, revisión de bigote. Tomas falsas, estas me las pasas, ¿eh?